Hola, soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros, Deud de Finanzas. Lo que voy a hacer es una presentación un poquito más extendida del módulo de fiscalidad. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, en primer lugar, una serie de conceptos fiscales generales que afectan a todos y cada uno de los impuestos que vamos a analizar. Vamos a ver el marco tributario en el que nos movemos, especialmente, brevemente, el tema del impuesto sobre la renta y el impuesto a sociedades. Y, a continuación, analizaremos la fiscalidad de una serie de activos financieros, tal como aparecen en el e-book. Lo que pasa es que no voy a comentar todos y cada uno de ellos. Veremos brevemente la fiscalidad, por ejemplo, sobre depósitos bancarios, sobre activos financieros de renta fija, sobre operaciones con títulos de renta variable y también la fiscalidad de instituciones de inversión colectiva. Pero, además, podéis observar o podéis ver en el e-book la ampliación a la fiscalidad de planes de pensiones y los diferentes productos de seguro que existen. En primer lugar, lo que voy a hacer es definir conceptos fiscales. La primera parte del e-book se centra en la definición de conceptos fiscales. Lo que pasa es que son un montón y solo me voy a centrar en determinados conceptos que se van a utilizar en cada uno de los impuestos. Específicamente, ¿cuáles son los conceptos relevantes cuando analicemos cada uno de los impuestos? En primer lugar, ¿cuál es el hecho imponible? Es decir, aquel presupuesto cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, son las rentas que generamos. ¿A través de qué? Del rendimiento del trabajo, rendimiento del capital mobiliario o inmobiliario y más elementos que luego veremos a continuación. ¿Cuál es la base imponible? Vamos a cuantificar el hecho imponible. Es decir, una vez que se detecta el hecho imponible, la generación de rendimientos, hay que cuantificarlo. Eso notará la base imponible. Podremos utilizar una estimación directa, una estimación objetiva o una estimación indirecta. Veremos que a partir del concepto de base imponible, que es la cuantificación del hecho imponible, esa generación de rentas, vamos a calcular la base liquidable. ¿Qué es la base liquidable? Bueno, en algunos tributos es posible reducir esa base imponible. Veremos cómo se puede reducir esa base imponible. Finalmente, habrá una tarifa o tipo de gravamen, es el cifra o porcentaje que se aplica a la base imponible o liquidable. Habrá una cuota íntegra, el resultado de multiplicar la base imponible o liquidable por la tarifa o tipo de gravamen, y una cuota líquida, el resultado de aplicar en la cuota íntegra deducciones establecidas para ese tributo. Luego habrá que ver también retenciones y pagos fraccionados. La legislación establece que los sujetos tienen la obligación de adelantar una parte de la cuantía a pagar como pago a cuenta en la liquidación o pago final que se debe de hacer. Son los hechos más importantes en cada uno de los impuestos que vamos a ir viendo. Lo que vamos a hacer ahora, de todos modos, para el conjunto adicional de elementos básicos fiscales, en el e-book se amplían y se analizan multitud de conceptos. Ahora voy a introducir brevemente el marco tributario. La Constitución española fundamenta la actividad tributaria en su artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirados en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Esto es lo ideal. Como luego sabemos todos, pues a veces una cosa es el mundo ideal que describe la Constitución y otra cosa es la realidad. Según la Constitución se distinguen tres instancias tributarias. El sistema tributario español, el sistema tributario autonómico y el sistema tributario local, que hay que tener en cuenta en cada uno de los impuestos. Vamos a ver ahora brevemente el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Va a agravar a las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales. Es de carácter nacional y está cedido a las comunidades autónomas en el 50%. Los contribuyentes, ¿quiénes serán? Todos aquellos que residan en territorio nacional más de 183 días. Es un impuesto analítico, ya que el total de la renta obtenida por el contribuyente se ha de clasificar en distintas categorías para su liquidación. Es un tipo progresivo que se aplica a las rentas del trabajo, en cambio para la parte relativa a las rentas pasivas o de ahorro va a ser un tipo cuasi fijo. El periodo impositivo coincide con el año natural, siendo su devengo a 31 de diciembre. No están obligados a presentar declaración a aquellos contribuyentes que no superen unos determinados euros para los rendimientos del trabajo. Estas cifras pueden variar. Vamos a ver ahora aquello que hemos denominado conceptos fundamentales. ¿Cuál es el hecho imponible del impuesto sobre la renta? Bueno, es la obtención de renta debido a una serie de rendimientos. Primero, rendimientos del trabajo. ¿Qué son los rendimientos del trabajo en el IRPF? Prestaciones o utilidades que se deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria. Además de los rendimientos del trabajo, tenemos rendimientos del capital, que podemos, a su vez, subclasificar en inmobiliario-inmobiliario. Los rendimientos de capital inmobiliario son los que se derivan de qué? Del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos de uso sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos cuya titularidad corresponde al contribuyente y no se hayen afectos a actividades económicas por el mismo. Rendimientos del capital inmobiliario son aquellos que se derivan o provienen de toda clase de bienes o derechos que no tengan la naturaleza de inmuebles y que no se encuentren afectos en actividades económicas. El tercer componente son rendimientos de actividades económicas. Son rendimientos que tienen que ver o que proceden del trabajo personal y del capital conjuntamente o de uno solo, pero que supongan por parte del sujeto pasivo ordenación por cuenta propia de medios de producción y o de recursos humanos. Se distinguen claramente del rendimiento del trabajo. Ganancias y pérdidas patrimoniales. ¿Qué recogemos bajo este concepto? Son variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con la modificación en la composición de este. Y por último, imputaciones de renda que se establezcan por ley. Estos son los conceptos que forman parte del hecho imponible del IRP. ¿Cómo se calculan las bases imponibles? Ahí tenéis básicamente lo que es la separación entre, por un lado, la base imponible general que engloba el rendimiento del trabajo, los rendimientos de actividades económicas, rendimiento de capital inmobiliario y determinados rendimientos de capital mobiliario. Por otro lado, se separa lo que es la base imponible del ahorro. Conceptos relacionados básicamente con rendimientos de capital inmobiliario y con las ganancias y pérdidas patrimoniales y también por efectos de transmisiones. Aquí tenéis lo que es una descripción de la base imponible en los dos conceptos y cómo llegamos a ella. Es muy importante porque en uno de los casos vamos a tener que calcularlas, cada una de ellas. Una vez que tenemos la base imponible general que engloba rendimientos del trabajo, que engloba rendimientos del capital inmobiliario, que engloba rendimientos derivados de actividades económicas y tenemos también la base imponible del ahorro, ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones y en segundo lugar lo que son rendimientos de lo que es el capital mobiliario, fondos de inversión, acciones, etc. Vamos a ver ahora las bases liquidables. La base liquidable general que será la base imponible general menos una serie de reducciones que están presentes en el impuesto y que podéis detectar o observar en el e-book. Y la base liquidable del ahorro será la base imponible del ahorro menos las correspondientes reducciones. A partir de aquí definimos la cuota íntegra que es la base imponible o liquidable multiplicada por el gravamen. Y finalmente la cuota líquida que es la cuota íntegra menos las deducciones. Ahora vamos a comentar brevemente el otro impuesto de nuestro marco tributario que es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un tributo directo, personal que grava rentas de personas físicas residentes. Es un impuesto periódico. Tiene lugar repetidamente, es indefinido. El periodo impositivo coincide con el ejercicio económico de la sociedad. En segundo lugar, es exigido en todo el territorio español por todas las entidades residentes en territorio español. Recordad que estamos hablando de personas jurídicas. El hecho imponible, ¿qué será? La obtención de renta por el sujeto pasivo cualquiera que sea su fuente u origen. La base imponible, ¿cómo se va a definir? Como el importe de la renta que se obtiene en el periodo impositivo disminuido por la compensación de bases negativas de ejercicios anteriores. Tras una serie de reducciones obtendremos, como siempre, la base liquidable que multiplicada por el gravamen nos dará la cuota íntegra. La cuota íntegra menos deducciones y bonificaciones nos dará finalmente la cuota líquida. Y la cuota líquida menos retenciones e ingresos a cuenta nos da la cuota del ejercicio a ingresar o devolver. En el e-book tendremos claramente definidos todos los componentes que permiten pasar de calcular la base imponible y pasar a la base liquidable, calcular la cuota íntegra y calcular la cuota líquida. También se comenta en el e-book pero voy a pasar de puntillas porque no son muy relevantes a nivel de lo que es recaudación, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y ahí me remito al e-book. Me interesa empezar ahora como estamos hablando de mercados financieros este módulo de fiscalidad hace referencia a mercados financieros centrarme en la fiscalidad de determinados productos financieros. Voy a comentar brevemente fiscalidad sobre depósitos bancarios sobre activos de renta fija activos de renta variable y fondos de inversión. Primero, sobre depósitos bancarios. Voy a ver en cada uno de ellos aspectos generales. Luego tenéis detallados para cada uno de los diferentes conceptos que incluyen depósitos bancarios. Fiscalidad general. Los depósitos bancarios se consideran fiscalmente como una cesión a terceros de capitales propios por lo que su retribución tributará como rendimiento de capital mobiliario. Los intereses percibidos por esta cuenta y cualquier otro tipo de ganancias liderarias en especie están sometidos a un gravamen del 21% siendo la retención en el pago de los intereses. Tributan en la base imponible del ahorro no la general. Únicamente son deducibles los gastos de administración y depósitos de valores negociables. Si la titularidad corresponde a varios tanto los rendimientos como la retención se dividirá en proporción a la titularidad que tengan asignada. Finalmente como aspecto puntual en las cuentas de divisas hay que tener en cuenta que si se utiliza el sistema de diferencia de cambio asegurada la diferencia positiva también estará sujeta al gravamen del 21%. A partir de aquí podéis ver diferentes tipos de instrumentos que forman parte de depósitos bancarios y cómo se tratan fiscalmente cuentas corrientes depósitos referenciados o indexados premios y regalos cuentas ahorro e impresa. Vamos a ver ahora caracteres generales sobre la fiscalidad de otro instrumento que son los activos financieros de renta fija. En términos generales los cupones e intereses que generan reciben el tratamiento de que rendimientos del capital mobiliario se integrarán como rendimientos del ahorro entre el 21 y 27% teniendo en cuenta una retención del 21%. ¿Qué ocurre? Esto es referente a cupones e intereses pero ¿qué ocurre con la amortización y venta de títulos? También tiene el tratamiento fiscal de rendimientos de capital mobiliario que será el valor de la transmisión amortización canje o conversión menos lo que nos costó el valor de adquisición. Los gastos producidos se computarán como un mayor valor o coste de adquisición y como un menor valor o precio de transmisión. Estos rendimientos se integrarán en la base imponible del ahorro tributando a un tipo comprendido y exactamente igual que los cupones e intereses entre el 21% y el 27%. Y la retención quedará sujeta a un 21% incluido la parte correspondiente al cupón corrido concepto que simplemente analizaremos en el ebook especialmente cuando veamos el módulo de renta fija. A partir de aquí hay ciertas especificidades referidas a diferentes títulos de deuda pública letras del tesoro bonos y obligaciones del Estado bonos segregables o strips de deuda pública bonos segregables o strips de deuda pública también de deuda pública. Entonces bueno ahí tenemos los rasgos básicos sobre la fiscalidad de activos financieros de renta fija. Ahora voy a comentar brevemente la fiscalidad general de las acciones. En la acción que tenemos los dividendos que vamos recibiendo ¿cuál es su fiscalidad? Reciben el tratamiento fiscal de rendimiento de capital mobiliario deben incluirse en la base imponible del ahorro estando exentos 1.500 euros anuales. Están sujetos a un tipo de retención del 21%. ¿Qué ocurre con la transmisión o venta de acciones? La ganancia o pérdida patrimonial vendrá dada ¿por qué? Por la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. Cuando existan valores homogéneos se considerarán el método FIFO. ¿Vale? Es el método de entrada de diferentes acciones que vamos comprando en diferentes momentos del tiempo. La ganancia o pérdida patrimonial obtenidas se integrarán en la base imponible del ahorro y tributará la ganancia a un tipo entre el 21 y el 27%. ¿Qué ocurre con la... ¿Qué aspectos más tenemos en cuenta en esta fiscalidad de la transmisión o venta de acciones? Si las acciones cotizan en bolsa el importe de los derechos enajenados disminuye el valor de adquisición de las acciones. En cambio si no cotizan la transmisión tributa como ganancia de patrimonio. Hay otros aspectos importantes que se analizan en el ebook la fiscalidad de la prima de emisión la fiscalidad de los regalos por suscripción de acciones fiscalidad de bonos de civilización o fiscalidad específica de descuentos inmediatos en el precio de adquisición pero son complementos sobre los aspectos generales que hemos comentado con anterioridad. Finalmente me voy a centrar dentro de los productos financieros que existen fondos de inversión fondos de pensiones y seguros comentar brevemente la fiscalidad de los fondos de inversión pero ustedes también deben revisar lo que es la fiscalidad de los fondos de pensiones y la fiscalidad de las compañías de seguro. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en la fiscalidad de la transmisión o venta de participaciones de fondos? Reciben el tratamiento fiscal de ganancia o pérdida patrimonial. La tributación se produce en el momento de la transmisión o venta. Los gastos y tributos se suman y se restan considerándose mayor valor de adquisición o menor valor de venta. Las ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas por la transmisión se van a integrar en la base imponible del ahorro tributando entre el 21 y el 27%. Estarán sometidas a un tipo de retención del 21% de la ganancia patrimonial exceptuando lo que se denominan los ETFs. Existe lo que llamamos un traspaso fiscal exento de un fondo a otro. Si hacemos un traspaso de participaciones de un fondo a otro lo que hay es un traspaso fiscal exento. Si el usufructuario y el propietario son distintos el régimen fiscal aplicable a los fondos de inversión solo va a recaer en el propietario. Los rendimientos que perciba el usufructuario reciben el tratamiento fiscal de rendimientos de capital mobiliario. Son los aspectos básicos y fundamentales en la fiscalidad de fondos de inversión. Posteriormente tenéis además lo que son la fiscalidad específica de planes de pensiones y de compañías de seguros. Me remito a ellas. Ahí se analiza la fiscalidad de aportaciones a planes de pensiones de la prestación de planes de pensiones seguros personales de vida seguros personales voluntarios de accidentes fiscalidad del seguro personal de enfermedad del seguro de daños a los bienes y lo que es el seguro de responsabilidad civil así como la fiscalidad de los seguros combinados multirriesgo o fiscalidad de seguro público. Hemos hecho una amplia revisión de lo que es nuestro marco tributario hemos comentado brevemente el IRPF o el impuesto de las personas físicas y el impuesto a sociedades y hemos detallado ejemplos que tienen que ver con productos financieros porque estamos tratando o hablando de mercados financieros y sus productos depósitos renta fija renta variable fondos de inversión fondos de pensiones y compañías de seguro. Espero que todo haya quedado claro en la introducción esto simplemente es una presentación de lo que es el IBU lo que tenéis que hacer es estudiar detenidamente esta parte es un poco si queréis más latoso o menos interesante que el análisis de mercados financieros y cada uno de los productos que forman parte de los mercados financieros pero es interesante porque al final interesa saber la fiscalidad de cada uno de esos productos financieros. no 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 lo no 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 Gracias.